Cierrame fuerte a esa cara Pásame con otra Y grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte Vuelveme a decirte que no me querés Para que te quede mi claridad Para ver si en todas las paredes Dejo de vivir, de me sentir Que aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Que no sé, pero a mi corazón Como diablo, te lo hago entender Yo sé, que aunque tú volvieras Yo siempre te implore Mírame, dime que aunque te pidas Te implore, te implore Te implore, te implore No vas a volver Y yo te implore Y yo te implore Mírame, dime que aunque llore Y aunque llore, te pida y te implore No vas a volver Mírame, dime que aunque llore Y aunque llore, te pida y te implore Que llore, te implore Y yo te implore Y yo te implore No vas a volver Mírame, mírame Dime que antes de ruedas y flores Te llores y flores No vas a volar ¡Mori Martín! ¡Mori Martín! ¡Sí, señor! ¡Gracias!